Que no me falte tu cuerpo jamás, jamás Ni el calor de tu forma de amar, jamás Ni la perdura de tu despertar, que no me falte jamás Que tu cariño no sea fugaz, jamás Así que no he encontrado esta paz, jamás Que ni la carne vaya a caer, que no me falte jamás Jamás, jamás He dejado de ser tuyo Lo digo con orgullo Tuyo y nada más Jamás, jamás Mis manos han sentido Más fiel que tu piel, porque hasta en sueños te he sido fiel Jamás No dejaré de quererte jamás Jamás No dejarás de quererme jamás Jamás Un amor sin cadena cierra Que no me falte jamás 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 He dejado de ser tuyo Lo digo con orgullo Tuyo y nada más Jamás, jamás Jamás Mis manos han sentido Jamás 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 Jamás